¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero reseñar brevemente el libro de Autistic Brain, Temple Grandin y Richard Panik. Temple Grandin es una estadounidense que estudió biología y se especializó en el cuidado de los animales, llegando a ser profesora universitaria y sobreponiéndose al autismo que padece luchando contra los prejuicios sociales sobre esta condición neurológica y a su vez saliendo adelante con su gran capacidad para memorizar y lo que le permitió diseñar estancias o establos para las reces y reducir el estrés que éstas pueden llegar a tener antes de ir al matadero. Su memoria fotográfica le ayudó a diseñar esto, ahora trabaja como profesora y vive en Colorado. El libro pretende acabar con los prejuicios acerca del autismo explicando que el cerebro de una persona con esta condición funciona de diferente forma a la de los llamados neurotípicos o son aquellos que no tienen autismo porque la manera en la que una persona autista se enfoca en cuanto a atención e intereses es más intensa que una persona neurotípica que puede tener diversos momentos y se puede concentrar sobre todo en algo que un autista no puede que es en el aspecto social una persona autista no quiere decir que tenga una característica física notoria o que le distinga de una persona neurotípica son personas comunes y corrientes ambas pero en donde se nota que hay una deficiencia es en el aspecto social claro que hay diferentes niveles del espectro autista algunas personas que llegan al extremo más severo digámoslo así se les cataloga como savants aquellos que tienen menos capacidad de lenguaje no todos, algunos tienen una memoria excelente y pueden recitar pasajes de libros completos de memoria o dibujar de memoria hay personas que se han conocido que han dibujado algún paisaje o alguna parte de una ciudad de memoria o con un talento para la música innato o para recordar datos y fechas históricos que una persona neurotípica no podría hacer sin consultar para verificar los datos también está la condición de Asperger que a diferencia de un autista que es un poco más severo pero si está el aspecto social y también está esa atención al tema de su interés que puede ser cualquier cosa puede ser arte, puede ser ciencia, puede ser historia puede ser música e incluso cosas como animales que es el caso de la doctora Grandin también hay personas a las que les interesan los aeroplanos las computadoras, los insectos entre otros temas que hace que la persona se enfoque más en su tema de interés y queda su desarrollo psicosocial muy limitado o en desventaja respecto a los neurotípicos la doctora Grandin nos explica cómo ella se sobrepuso a esta situación cuando iba creciendo en su juventud porque a medida que la persona se va haciendo cada vez más grande entra a la edad adulta la presión por socializar por ser normalizada por tener una vida normal entre comillas es cada vez mayor y no todas las personas están preparadas para eso ella dice que ha aprendido a socializar hasta cierto punto pero no tanto como para poder conseguir pareja y se siente ella a gusto con su trabajo con las cosas que ha desarrollado profesionalmente y cree que otras personas podrían llegar más lejos que ella y siempre enfatizando junto con el otro autor que esto es de manera individual y gradual el progreso me refiero el DSM-5 que se refiere aquí en el libro le llama desorden del espectro autista en el pasado se consideraba una enfermedad muy cercana a la esquizofrenia pero esa ignorancia se ha ido disipando con los años y ahora se considera una condición neurológica con déficits marcados en la comunicación social y la interacción social así como patrones restringidos y repetitivos de comportamiento intereses o actividades lo que logran los autores con esta obra es derribar prejuicios ponen ejemplos de personas importantes de la ciencia y del arte como Vincent Van Gogh, Richard Feynman, Albert Einstein que posiblemente pudieron haber tenido autismo aunque no fueron catalogados como tal no tanto para decir que su genialidad merece reconocimiento sino para que las personas vean que no es un impedimento para el desarrollo de la persona simplemente es una condición que se sobrelleva y que con tratamiento, con terapia no necesariamente con medicamento se superan los obstáculos que la vida misma va a presentar mencionan los tipos de aprendizaje o de inteligencia que puede tener una persona autista y va poniendo ejemplos de personas que tienen problemas de procesamiento visual o auditivo o en el caso de ella que es el táctil finalmente llama a evitar prejuicios a acabar con estos y también en cuanto a la educación sugiere que las personas que se encargan de enseñar a jóvenes con autismo deberían de dejarlo ser y que aprendan de la manera que les sea más favorable en la cuestión de la vida real es difícil porque al menos en nuestro país México no está la educación preparada todavía para atender de manera adecuada a las personas con barreras para el aprendizaje y la participación dentro de lo que se llama la educación especial apenas estamos empezando vamos más bien en el camino hacia conocer todos estos detalles y estamos retrasados por varias décadas respecto a otros países como España o Inglaterra el libro es The Autistic Brain Helping Different Kinds of Minds Succeed autores Temple Grandin y Richard Panik publicado por Mariner Books en New York en 2013 muchas gracias y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!